Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos por algo que no cumplí Te juré que había cambiado y otra vez te mentí Estoy como antes colgado y por eso vine aquí Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Mañana cuando despiertes estaré lejos y en fin No creo que pase nada de otras peores salir Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir No quiero si desaparezco, que nadie recuerde quién fui Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir No quiero estaré lejos y solo Yo también mestorables conmigo Me voy a salir o me hiciste la más fría y no puedo ir No quiero ir a nadie Yo también voy a salir Yo tambiénnez la más fría Agárrate fuerte a mi María y no llores más por mí Volveré a por ti algún día y escaparemos de aquí Agárrate fuerte a mi María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Agárrate fuerte a mi María, agárrate fuerte a mí